Los últimos 21 minutos de la conferencia mañonera de este jueves 21 de julio, el ciudadano presidente de la república le dio la palabra, por fin, a la periodista Reina Ider Ramírez de Sonora, una reportera incómoda para Palacio Nacional. Tan incómoda que no la dejan entrar cuando mucho dos veces al mes y a veces ni siquiera Palacio Nacional. Parece que hay órdenes del jefe de prensa, de Jesús Ramírez, es lo que dijo ella. Esta mañana habló con el presidente 21 minutos, de hecho habló más ella. ¿Cómo fue? Le dijo muchas cosas al presidente, de entrada que ella ha recibido amenazas de seguidores o de opositores del presidente por sus intervenciones en la mañanera. Refirió que López Obrador ha denostado, ha estigmatizado a periodistas. Casi todos los días se dedica a eso, presidente le dijo con su voz firme. Dice ella que como reportera que lo es, con 30 años de experiencia, acude a las conferencias para tratar temas que interesan al país, no solo a Sonora, sino a todo el país y sobre todo a las comunidades indígenas. Le dijo al presidente que en la mañanera no se aplica a la democracia, ya que existe un grupo de consentidos, no lo dijo así paleros, pero no lo dijo así, que se dedican a alabarlo y que entran todos los días con el consentimiento de Jesús Ramírez. Y ella cuando mucho, insisto, dos veces al mes, pero ahora dice quizá me castiguen por seis meses. Pero no, presidente, usted prefiere las alabanzas, le dijo. Discúlpeme, que se lo diga. Lo dijo con voz entrecortada, quizá por el tapabocas, que nunca se quitó. Muchas veces vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera, le recordó. Presidente, le reviró. Tienes todo el derecho a manifestarte, además yo siempre aquí he dicho que la libertad no se implora, sino que se conquista. Dígaselo Jesús, le dijo. Presidente, no le reviró. Y entonces tienes tu derecho y lo haces valer y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura en tu contra. Ella le dijo que se tuvo que amparar, presidente. Ahí censura, le respondió. En efecto, ella tiene un amparo que está en revisión referente al acceso a las conferencias mañaneras, habrá se visto. Y siguió. En una de esas, el presidente tuvo que alzar los brazos y las manos en símbolo de amor y paz. Cuando la reportera sonorense le dijo a su compañero del lado, el reportero Han Salazar, tú cállate palero. Disculpa, tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero, le reviró. Con firmeza. El presidente calmó los ánimos y le dijo a Reina que tiene todo el derecho de manifestarse. Que es normal que tenga una opinión contraria, que pueda ejercer ese derecho de disentir. Al final ella le dijo, no se enoje, yo no soy su enemiga, ni su detractora tampoco. Firme, le dijo el presidente. Al final el presidente no le respondió los temas de Sedatu, de los indígenas, sonorenses, pero por lo menos le permitió darle acceso a las mañaneras todos los días. Vamos a ver si es cierto. Y sería bueno que Reinaide dé los nombres de los reporteros paleros que acuden todos los días a la mañanera. Muchos de nosotros ya lo sabemos, pero en voz de ella sonaría muy bien. A fuerte abrazo a Reinaide y le pido que no se detenga. Buena tarde.